¡Hola, hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una edición más de Estilo de EF News. Soy Fer del Solar y hoy nos pusimos muy mexicanos y para celebrar las fiestas patrias los saludo desde el Gran Hotel Ciudad de México, que por cierto ya está completamente decorado y listo para que demos el grito de independencia. La vista desde su terraza es espectacular, al igual que sus interiores. A lo largo del programa se los iré mostrando. Y mientras, les presento, como siempre, la mejor información. ¿Preparados? Pues no se muevan porque ya comienza esta edición mexicana de Estilo de EF News. ¡Vámonos! Arranquemos hablando de un cantante muy mexicano, Alejandro Fernández. Durante un concierto, un fan le declaró su amor y tienen que ver cómo reaccionó. Mientras el putrillo ofrecía un palenque en Tijuana, un hombre burló la seguridad y llegó hasta el ruedo para regalarle un ramo de rosas. Su intención solo era conocerlo, pero la seguridad del lugar actuó de inmediato. En un principio, el cantante quedó en shock debido a que accidentalmente recibió un golpe. Pero segundos más tarde, su reacción dejó a todos los asistentes con la boca abierta. No les digo más, mejor les presento el momento que ha sido compartido más de 3 millones de veces en Facebook. Mirenlo. Mirenlo. Gracias por ver el video En más información, ¿será que Enrique Peña Nieto y Tania Ruiz por fin se casen? La modelo fue vista en calles de la Ciudad de México usando hermosos vestidos de novia como parte de una campaña publicitaria. Se veía guapísima, ¿cierto no? Pues de inmediato los rumores sobre que la originaria de San Luis Potosí y el exmandatario llegarán pronto al altar no se hicieron esperar. Sin embargo, hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado o negado esto. Yo, la verdad, los veo muy enamorados y no dudo que pronto ocurra. ¿Ustedes qué opinan? Díganmelo en los comentarios usando el hashtag En otras cosas, Sebastián Ruiz se convirtió en blanco de burlas y críticas en redes sociales. El motivo, el actor asistió al MetLife Stadium de Nueva Jersey para presentar el encuentro entre las selecciones de México y Estados Unidos. Pero mientras daba un recorrido por la cancha, hizo un comentario que hizo estallar a sus seguidores, quienes no dudaron en llamarlo inculto. Qué fuerte, ¿no? ¿Qué será lo que dijo mi gran amigo? Creo que exageran. Aquí se los muestro. Quiero mostrarles algo que me llamó mucho la atención. Todo el estadio está preparado para hoy jugar un partido de fútbol, fútbol-soccer, pero normalmente es para fútbol americano. Entonces ellos, en fútbol americano, utilizan el par en la cancha para estos partidos y luego lo convierten nuevamente en fútbol americano. La que también está dando de qué hablar en redes sociales es Galilea Montijo. Resulta que salió a la luz un video en el que la conductora aparece acomodándose un vestido y de repente deja al descubierto sus atributos. Al respecto, comentó que hace tiempo le hackearon su teléfono y que ahí estaba guardada esta grabación. Pese a eso, asegura que no le preocupa, pues ella misma pidió que la grabaran. Pero jamás imaginó que sufriría este incidente y mucho menos que se haría público. Ahora todos la están llenando de halagos. ¿Qué tal? Ahora pasemos con una de las jovencitas más populares, Yuya. Todos sabemos que es guapísima, pero ¿se habían percatado que tiene un gran parecido con Emma Watson? No lo digo yo. Lo hicieron evidente sus fans al ver esta imagen. En ella se le ve de perfil y usando un vestido con escote con el que resaltó su belleza y es más que evidente su similitud con la estrella de Harry Potter. Recordemos que no es la primera vez que la comparan con alguien más, pues hay quienes aseguran que también se parece a Dana Paola. Dirán lo que quieran, pero para mí Yuya es única. ¿Ustedes notan el parecido? Otra mujer guapísima sin duda es Zúria Vega. A cuatro meses de convertirse en mamá del pequeño Luca, la actriz presumió su figura postparto e impactó a todos. La compartió a través de Instagram, quien ella se le ve recostada en un camastro y usando un diminuto bikini con el que dejó al descubierto su torneado abdomen. De inmediato sus fans no dudaron en mostrar su sorpresa, pues aseguran que recuperó su figura demasiado rápido. Yo estoy totalmente de acuerdo con ellos, tan es así que la imagen ya registra más de 200.000 likes. Yo solo puedo decir, bien Zúria, ni se te nota que fuiste mamá de nuevo. También les traigo información del showbiz internacional. Shakira y Piqué decidieron escaparse a Nueva York para disfrutar en pareja y todo indica que ella se enfiestó de más. En redes sociales circulan videos en los que la pareja se ve muy divertida, pero hay uno en especial en el que a la cantante se le ve saltando y bailando por calles de la Gran Manzana. Muchos creen que se debió a que se le pasaron las copas, otros a que estaba muy feliz. Yo opino que lo importante es que ambos se divirtieron. Aquí les muestro el polémico video. Chéquenlo. En las tendencias del street style llegó la época de festejar a México con estilo. Y para que elijas un look muy mexicano y chic, les doy opciones de outfits con los que deslumbrarán a todos. Si quieres verte casual, una blusa con bordados es ideal o bien apuesta por un look de mariachi trendy con el que te verás súper fashionista. Solo tienes que llevar un pantalón de elefante negro y una camisa blanca con un moño rojo en el cuello. Las minifaldas con bordado también son una excelente opción. O bien, si te consideras admiradora de Frida Kahlo, no dudes en llevar un statement t-shirt de la famosa artista con una maxifalda o un traje con estampado mexicano. Te verás muy patriota, pero sobre todo a la moda. Y para complementar tus outfits, estos son los accesorios perfectos. Puedes inspirarte en la cantante Belinda y llevar aretes largos con un collar grande para que luzcas tu cuello. El arte huichol también es una excelente opción para estar ad hoc al estilo mexicano. Puedes llevarlo en pulseras, anillos, aretes o collares o bien, úsalo en tus zapatos con unos estiletos. Pero si no te gustan los accesorios muy cargados o llamativos, prueba solo con un paliacate en el cuello. Inténtalo. Y en temas de belleza les tengo el beauty look ideal para dar el grito. Empieza con un tono café claro para el color de transición. En la parte de la punta del ojo, por dentro y por fuera, coloca una tonalidad verde. Te recomiendo que tenga un poco de brillo y que juegues con las tonalidades para hacer el efecto mucho más evidente. También puedes optar por pestañas postizas si deseas que tu ojo luzca mucho más grande. Para los labios, aplica rojo para un look intenso o nude para que luzcas más natural. Y finalmente, aplica base, corrector, polvo translúcido y sellador. Ahora sí, estás lista para la noche mexicana. Es momento de brillar. El dorado es el color de temporada y gracias a Kleenex Cotonel Beauty, conoceremos dos secretos para tenerlo en nuestro closet y crear el mejor estilo. Acompáñenme a descubrirlos. El dorado es un color muy trendy y luce increíble en todas las tonalidades de piel. ¿Te atreverías a usarlo de día? Estos son mis tips para dominarlo sin importar la hora. Amo las faldas doradas porque son muy versátiles. Las puedes llevar de día o de noche. Atrévete a usar zapatos dorados. Este color es una gran opción para incluir en tu look. Si buscas un look natural, bastará con un poco de bronzer e iluminador en tonos dorados. Si quieres algo más intenso, añade un toque de sombras doradas. ¡Sigue estos tips y te verás increíble! Llegamos a las recomendaciones para el finde. En estas fiestas patrias no pueden faltar los tradicionales chiles en nogada. Pero, ¿se imaginan comerlos en sushi? Sí existe y lo encuentras en la CDMX. El rollo contiene todo el sabor de este famoso platillo mexicano combinado con un toque japonés. Lo preparan con carne molida con chile poblano, durazno, manzana y pasas. Además, cada rollo está empanizado y lo bañan con nogada y encima le agregan granada, haciendo que este platillo sea simplemente perfecto. Además, en lugar de soya, te dan más nogada para que puedas bañarlos por completo. Suena bien, ¿no? Si desean probarlo, estará disponible todo el mes de septiembre y parte de octubre en Sushin González. Les aseguro que les va a encantar. Y después del sushi, ¿qué tal un delicioso helado en nogada? Uf, si en imágenes se ve delicioso, ¡imaginen cómo sabe! Este gelato es elaborado a base de nuez de castilla, queso ricota, jerez, leche, azúcar y lo decoran con granada encima. Como recomendación de su creador, el chef José Luis Cervantes, puedes agregarle aceite de oliva, cacao o pistache para resaltar su sabor. Se ve delicioso y es único en su tipo en la CDMX. A mí sí se me antoja. Si a ustedes también lo encuentras en la heladería Joe Gelato, este sí es un postre muy mexicano. En más recomendaciones para este finde, si aún no saben dónde dar el grito de independencia, les presento los lugares de nuestro país en donde pasarán la mejor noche mexicana. Comencemos con Guadalajara. No solo es el destino del tequila y mariachi, sino que además podrás celebrar entre charrerías y verbenas. Las calles de Tlaquepaque y Tonalá se visten de arreglos tricolores. Esto sin contar que además podrás adquirir hermosas artesanías. Es una gran fiesta. Muy cerca de la CDMX está Querétaro. El grito se lleva a cabo en la Plaza de Armas y además cada año organizan la tradicional cabalgata de independencia. Por si fuera poco, este año sus calles fueron decoradas con enormes muñecas oaxaqueñas. Pero si de lugares imperdibles para celebrar hablamos, no podemos dejar fuera Guanajuato. En cualquiera de sus pueblos como Dolores o San Miguel de Allende, vivirás una fiesta muy mexicana llena de folclor. Además, no hay nada como cenar en alguna de sus icónicas terrazas con la mejor vista. Como verán, sobran lugares para gritar ¡Viva México! con mucho estilo. ¿Ya saben dónde lo harán? Siguen las trivias y la oportunidad de ganar los mejores regalos en estilo de F-News. En esta ocasión tengo para ustedes unos kits de Nescafé Taster Choice con una cafetera y el mejor café para su plan del finde. Para participar, lo único que tienes que hacer es compartir este video en el perfil de Facebook de 5 amigos junto con los hashtags Lo que esperas de un gran café y Nescafé Taster Choice. Luego, mándanos las capturas de pantalla para comprobarlo por inbox al Facebook de Estilo de F junto con la respuesta de las siguientes preguntas. ¿Cuáles han sido, hasta el momento, las portadas de septiembre de 2019 en estilo de F? ¿Cuál es tu producto favorito de la línea Nescafé Taster Choice? Así, automáticamente ya estarás participando. Mucha suerte y a disfrutar de un buen café. En la sección pasatiempo, ¿a quién no le gustan los conciertos? Estos son los imperdibles que habrá próximamente en la CDMX. ¿Les gusta la música romántica? Pues el exitoso dueto Río Roma estará en el Auditorio Nacional donde cantarán sus más grandes éxitos el próximo 20 de septiembre y aún hay boletos. El talento y potente voz de María José enamorarán a todos el próximo 21 de septiembre en el Auditorio Nacional. Créanme, vale la pena ir. El cantante líbano-británico Mika llega para llenar de energía y buena música a todos con su Tiny Love Tiny Tour 2019 en el Plaza Condesa el próximo 24 de septiembre a las 9 de la noche. Y en ese mismo recinto, la banda francesa Caravan Palace dará un show en el que promocionará su cuarto álbum, así como su nuevo sencillo Miracle. La cita es el próximo 28 de septiembre a las 8 de la noche. ¿Ya saben a cuál irán? Por cierto, estén pendientes porque próximamente, en estilo de F News, podrán ganar boletos para estos y otros conciertos. En temas virales, ya han pasado 5 años desde que esta telenovela cautivó a todos. ¿La recuerdan? ¿Cómo olvidar la versión mexicana de la niñera llamada Mi Corazón es Tuyo, protagonizada por la guapa Silvia Navarro? Pues precisamente, ella se reencontró con sus queridos niños de la tropa Lascurain. Se trata de Isidora Vives, Isabel Atena, así como los gemelos José Manuel y José Pablo, quienes asistieron al cumpleaños número 4 de León, hijo de la actriz. Ahí no dudaron en recordar viejos tiempos y posar para estas fotografías que causaron furor entre sus seguidores. ¿Qué tal, eh? Lucen bastante cambiados, ¿no? Como verán, aunque los años pasen, la amistad y el cariño entre ellos continúan intactos. ¡Qué gran reencuentro! Llegó la temporada otoño-invierno y con ella el evento más esperado, Fashion Fest de Liverpool. Ahí conocimos las nuevas tendencias, nos adentramos en el mundo de la moda y bailamos al ritmo de Sebastián Yatra. Acompáñenme a revivir esta noche llena de estilo. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en el Fashion Fest de Liverpool, edición otoño-invierno 2019, listos para ver qué nos tienen preparados. Música, modelos, diversión, mucha gente guapísima, así que acompáñennos. Otoño-invierno va a haber abrigos, abrigos largos. Creo que los hombres nos tenemos que atrever a tener algo nuevo y dejar el clásico y atraernos a hacer más Fashion. Y si viene Cowboy, ¿no? Que tenía ese rollo, pues ahí nos vamos a ver. Vaqueros. Pues como siempre pasarla muy bien, disfrutar de un gran espectáculo, porque para eso se pintan solos aquí en Liverpool. Lo que yo espero siempre en la temporada de otoño es que no nos entreguemos nada más en el gris, en el negro. Creo que al otoño también hay que darle mucho color y vamos a ver qué nos proponen en eso. Platícanos, ¿qué se siente ser embajadora de Urban Sound de Liverpool? ¿Qué tal tu outfit? Mi estilo es muy volátil, variado, todos los días puede cambiar, pero algo que siempre me es muy importante es estar cómoda. Hoy voy a estar cantando en el Fashion Fest, preparamos un montón de canciones que han sido muy importantes para mí. Ojalá que se las disfruten, hay algunas para llorar, hay algunas para bailar y voy a estar ahí entre las modelos. Como pueden ver, estamos viendo diferentes tendencias otoñales, bastantes abrigos, botas, animal print, colores rojos, colores cerrosos, verdes esmeralda. Y todo esto y más lo pueden encontrar en las tiendas de Liverpool alrededor de la República Mexicana. La verdad me encanta, toda una experiencia y oye, ropa increíble, ya quiero ir de shopping. Bueno, yo y la gente, y tú lo sabes, soy fan número uno del reggaetón, así que estaba en mi mero mole. Y por otra parte, Taylor Hill, qué mujer, qué bárbara, es espectacular. Guapísima. 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 Esto fue Fashion Fest Otoño-Invierno 2019, esperemos que les haya gustado tanto como a mí. Nosotros vamos a seguir la fiesta con Sebastián Yatra y Taylor Hill y pues nos vemos a la próxima. Y para que den el grito con el mejor ambiente y sonido, les tengo un súper premio. Estilo DF News les regala un combo de dos bocinas Bluetooth modelo Boom XL de la marca STF. Aquí se las muestro. Están padrísimas, son recargables, se conectan entre sí, traen micrófono, control remoto, radio FM y entrada para SD y USB. ¿Te vas a quedar sin las tuyas? Para participar, primero sigue las redes sociales de STF que están apareciendo en pantalla. Luego, comparte este video en el perfil de Facebook de 5 amigos junto con los hashtags STF, Boom XL, Viva México, News con del Solar y Estilo DF News. Mándanos las capturas de pantalla para comprobarlo por inbox al Facebook de Estilo DF, mencionando el regalo que quieras y así ya estás participando. Suerte. ¿Saben qué está aquí? La esperada portada de Estilo DF Weekend, que esta semana también se puso muy mexicana y presenta a la guapa, joven y talentosa Ángela Aguilar. Las fotos están padrísimas. Que lo disfruten. Oigan, qué triste, ya se nos terminó el tiempo, pero espero que al igual que yo, hayan disfrutado de esta edición mexicana de Estilo DF News. ¿Vieron que no les mentí? El Gran Hotel Ciudad de México está realmente padrísimo. Tiene una vista única y sin duda es una excelente opción para que vengan a celebrar el grito de independencia con toda su familia. Y no hablar de las fotos que tomarán aquí, espectaculares. Para más información, visiten sus redes sociales y sitio web que están apareciendo en pantalla. No se van a arrepentir. Y me despido, no sin antes recordarles que a lo largo de la semana encontrarán mucha más información en nuestras redes arroba estilo DF y en www.estilodf.tv. No olviden compartir este video con todos sus amigos y hacernos llegar comentarios y sugerencias para saber qué les gustaría ver. Soy Fer del Solar y que pasen un excelente fin de semana celebrando el orgullo de ser mexicanos. ¡Que viva México! ¡Chau, chau, chau! ¡Chau!